Buenas y bienvenidos a esta aventura que está siendo ver One Piece desde el principio. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura. Vamos por la saga de Arabasta, vamos a hablar del arco de Little Garden. Para mí creo que es mi arco hasta ahora, si no el menos favorito, el que menos sé que a mucha gente le encanta este arco. Para mí, si no fuera por algunas cosas que pasan, me parece un arco bastante de relleno. Lo único que a mí me mola bastante es que conocemos a Mr. 3, que creo que sí es importante luego de cara a futuros arcos y es necesario conocerlo para que te encariñes más con esos momentos. Pero, a fin de cuentas, no me acaba de convencer. ¿De qué va el arco? Mira, pues nuestros nakamas van a una isla de gigantes y cada uno se enfrenta a un gigante, menos Sanji, básicamente, que se encuentra con un caracol de estos que no me acuerdo el nombre, para comunicarse y se hace pasar por uno de los malos para enterarse de que tienen que ir a Arabasta. Básicamente, eso es el arco, así contado rápido. Me parece que es un arco que dura demasiado para lo que realmente está pasando. Entiendo que es bonito ver que los dos gigantes se pelean, porque los dos gigantes tienen un conflicto que tienen que haber que los dos es más fuerte, pero los dos están muy igualados en fuerte, siempre están igual. Y entiendo que vamos hablando de ciertas cosas que son importantes para esta obra, pero a mí este arco, personalmente, pues no me gusta. Ya está, lo siento mucho. ¿Estás de acuerdo o no? Pues me lo dices y lo discutimos en los comentarios. Yo encantadísimo. Y ahora vamos a ponerlo en lo que me gusta a mí, que es el top, el topecito. Vamos a ver qué tal, dónde lo pondría yo esto. Vamos a ver, Little Garden, Little Garden. Uf, el cuerpo me está pidiendo que lo ponga en malo, eh. El cuerpo me está pidiendo que lo ponga en malo, pero es que no lo pondría por encima de... Reversal Mountain me gusta mucho más... Orange Town me gusta porque es la presentación de Vaggy. Yo creo que lo pondría en malo, sí. Creo que es el único arco por ahora de One Piece que yo pondría en malo. Me da mucha pereza este arco, me da mucha, mucha, mucha pereza este arco. Y creo que definitivamente lo voy a aparcar aquí. Sí. Siento que haya gente que esto le pueda doler o lo que sea, pero creo que sí. Ya está. Si no estás de acuerdo conmigo, cuéntamelo en los comentarios. Yo te leo, lo discutimos, lo hablamos y ya está, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y chao, chao, chavales.